vamos a partir entonces hablando sobre el balance hidrofílico-lipofílico que es un concepto súper antiguo y en el fondo este concepto nos va a ayudar a equilibrar mejor nuestras emulsiones si va a quedar grabado ya porque es bien densa la cosa si hay alguien acá que no tiene conocimiento en cosmética tal vez se va a perder un poco ya así que para que lo tengan claro lo ideal es para esto está pensado como para las personas que tienen conocimientos en cosmética ya traten de no ir haciéndome preguntas al tiro porque quiero ir avanzando y de ahí voy respondiendo dudas porque si no después pierdo el hilo y nos va a costar mucho retomar entonces lo primero que vamos a partir un poco definiendo este concepto del equilibrio el hipofílico hidro o sea hidrofílico-lipofílico da lo mismo y tiene que ver en el fondo con que los emulsionantes tienen una estructura dual por un lado tienen una cabeza y una cola que es hidrofílica lipofílica o sea tienen afinidad por el agua y por del aceite a la vez entonces eso es lo que nos va a permitir lograr una emulsión porque si nosotros tenemos por ejemplo una fase aguosa que es en este caso en la fase continua que sería esto celeste y tenemos aceite si yo agito el agua y el aceite yo lo agito voy a lograr que ese aceite se disperse en el agua en múltiples gotitas pero si yo dejo esa esa solución está estática que va a pasar que esas gotitas de aceite se empiezan a atraer y terminan siendo obviamente como hay una atracción entre ellas va a terminar siendo una gota más grande y finalmente voy a tener la separación de las dos fases ya entonces el emulsionante lo que busca obviamente es unir una fase aguosa y una fase oleosa entonces lo que tiene el emulsionante es una cabeza polar que tiene atracción es amante del agua eso significa hidrofílico que es amante del agua y una cola apolar que es lipofílica ya entonces qué me va a permitir eso que una parte se va a unir al agua y la otra parte se va a unir al aceite y de dónde viene el concepto de hlb ya este concepto de hlb es un cálculo que se hace cada cada sustancia grasa que existe ya sea aceites la vitamina e cualquier sustancia grasa que existe tiene un valor de hlb y ese valor de hlb es que tan amante del agua o del aceite entonces la definición de hlb parte con un valor máximo de 20 y ese valor máximo quiere decir que si la molécula fuese 100% hidrofílica tendría el valor top el valor más alto ya eso no existe no existe una sustancia que sea 100% hidrofílica siempre tienen una parte hidrofílica y una parte lipofílica entonces este valor se calcula nosotros no vamos a ver cómo se calcula el número de hlb de cada sustancia sino que vamos a ver cómo lo aplicamos en nuestras emulsiones entonces este valor de hlb mientras más alto quiere decir que tiene mayor afinidad por el agua y mientras más bajo tiene mayor afinidad por el aceite ya entonces como salía acá cuando yo tengo una sustancia recuerden que todo lo graso se le mide el hlb no tengo una sustancia que tiene una hlb entre 3 y 6 nosotros vamos a hablar de emulsiones w o o sea emulsiones agua en aceite ya entonces agua en aceite que quiere decir eso que mi fase continua va a ser el aceite y las gotitas que están inmersas va a ser el agua mientras que si yo tengo una emulsión con una hlb entre 10 y 18 voy a tener emulsiones principalmente o w o sea aceite en agua en ese caso el agua es mi fase continua y mi fase dispersa o gotitas va a ser el aceite ya entonces cuando yo tengo emulsiones o w esas emulsiones son más livianas ya más livianas en cuanto a grasitud y cuando tengo emulsiones w o son más nutritivas son más humectantes ya por lo general los que están en el centro entre 7 y 9 generalmente van a ser nuestras emulsiones son entre 7 y 9 a no ser que yo hago un ungüento por ejemplo una pomada ahí voy a tener emulsiones w o ya cuando yo hago emulsiones w o ahí no hay que medir ph ya eso es súper importante porque el ph tiene que medirse cuando la fase continua que es la que envuelve a todas estas gotitas es el agua ya porque el ph tiene que ver con los iones de hidrógeno disueltos en agua entonces mi fase continua tiene que ser el agua en cambio cuando yo hago emulsiones o w donde el agua es mi fase continua en ese caso yo sí mido para ya por eso a los ungüentos y a todas esas cosas donde la fase dispersa que son todas estas gotitas es el agua no se mide ph ya porque la fase continua va a ser mi fase grasa ni aceite entonces en ese caso no se mide ph vamos a medir ph solamente las emulsiones que son o doble ahora este cálculo vamos a ver un caso súper sencillo de cálculo después yo les voy a mostrar un excel que yo hice para calcularlo y que les va a ser súper fácil antes de ver entonces supongamos que yo tengo esta preparación ya tengo una fase grasa en la fase oleosa también va la vitamina e a pesar de que después nosotros la incorporamos al final pero si tiene un valor de hlb por lo tanto también se considera en los componentes grasos entonces yo acá lo que tengo que hacer es anotar todos mis aceites todos mis todos mis componentes grasos que tienen un valor de hlb asociado entonces supongamos que yo tengo esta formulación verás un 5% de aceite de jojoba un 3% de carité un 8% de frambuesa 05 de vitamina e ya entonces estos son los valores de hlb asociados a cada y acá el cálculo es súper sencillo yo lo único que tengo que hacer es sumar la fase oleosa sin el emulsionante porque lo que yo estoy buscando acá cuál es el emulsionante quien más se asemeja al hlb de mi sistema ya entonces acá nosotros nombramos todos los aceites manteca si le quisiéramos ponerle citina de soya será de abeja será candelilla lanolina todos esos componentes grasos irían en mí en esta forma entonces yo lo que hago es sumar todos estos porcentajes y en este caso me dan 16,5 ya entonces el hlb requerido como lo vamos a calcular simplemente vamos a tomar el porcentaje de cada uno de ellos lo vamos a multiplicar por el hlb y lo vamos a dividir por el total de mi fase oleosa ya porque en el fondo yo necesito saber cuánto representa este 5% pero en mi fase oleosa este va a ser mi 100% dentro de la fase oleosa entonces simplemente dividimos el porcentaje por el total y esto me da un hlb de 7 ya entonces qué quiere decir que el mejor sistema de hlb que yo puedo obtener para esta mezcla es un sistema de hlb que me dé un valor 7 ya entonces para esto hay tablas con todos los hlb lo mejor es siempre más que buscar en google como tablas de los hlb de todos los emulsionantes lo mejor es ver las fichas técnicas porque a veces hay variaciones ya no todos los gliceriles terapia tienen la misma hlb ya no todos los ácidos teáricos no todos tienen los mismos hlb obviamente un montanop 68 va a tener siempre el mismo hlb porque es un producto comercial ya pero cuando hablamos por ejemplo de gliceriles esterate el gliceriles terapia depende del laboratorio puede tener pequeñas variaciones de hlb cuando son dos patentes comerciales siempre va a tener el mismo valor de hlb entonces en este caso que tengo que buscar yo un emulsionante o un sistema de emulsionantes que me den un hlb lo más cercano a 7 posibles de eso se trata la diferencia que yo puedo obtener es más menos 1 ya lo ideal es que sea lo más cercano a 7 entonces en este sentido eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a calcular el hlb entonces antes de calcularlo vamos a comentar un poco cuáles son los otros factores que pueden influir en la estabilidad de mi emulsión ya entonces si nosotros tenemos una emulsión donde mi fase continua es el agua y todas estas gotitas en mi base interna o fase dispersa que en este caso sería el aceite en este caso estamos hablando de una emulsión aceite en agua ya entonces porque las gotitas van a ser de aceite entonces para yo lograr esta emulsión yo sé que necesito agitación sin agitación yo no voy a lograr que todo ese aceite se rompa en pequeñas micelas envueltas por un emulsionante ya entonces ese es el es la función del emulsionante y la agitación me va a permitir que esta gran masa oleosa se fraccione en múltiples micelas y el emulsionante las envuelve mientras más estable es el emulsionante más firmeza a este borde del aceite le va a dar entonces una de las cosas importantes de terminar bien el hlb ya otra de las cosas importantes es la viscosidad de la fase continua yo también puedo mejorar la estabilidad de la emulsión si yo mejoro la viscosidad de la fase continua porque piensen que estos son puras gotitas de aceite cierto puras gotitas de aceite y entre todas estas gotitas de aceite hay una fase continua que vendría siendo el agua ya entonces estas gotitas de aceite sienten atracción entre ellas y quieren coalescer o sea así se llama el concepto químico la coalescencia que se atraen y quieren estar juntas para hacer una gran micela una gran gota entonces el emulsionante lo que me permite es evitar eso evita que estas gotitas se unan en una gran micela al bordearlo va a evitar esta fuerza de interacción entre ellos entonces lo que va a pasar si yo le mejoro la viscosidad a mi fase continua mejorarle la viscosidad es que deje de ser pura agua porque recuerden que la parte continua es agua las gotitas son las gotitas son aceite que pasa si yo a esa agua le mejora la viscosidad hacerla mejorar la viscosidad de darle más cultuosidad cierto ya sea con algún viscosante que sea como por ejemplo la carboxymetil celulosa la hidroxi la goma chantana todos esos viscosantes me van a ayudar a mejorar la viscosidad de la fase continua cierto entonces si yo le meto un viscosante a mi fase continua que sería el agua voy a estar haciendo que estas gotitas aún más se rechacen porque estoy metiéndole algo en el camino además de tener el agua tener el emulsionante bordeando esta gota yo le estoy agregando a esa fase continua algo que entorpece la unión entre estas gotitas ya entonces por eso se dice que cuando yo a una emulsión le agrego un viscosante en la fase acuosa por ejemplo una goma chantana hidroxi la cmc bueno todos los tipos antes que nosotros conocemos se lo agrego lo que hago es darle estabilidad a la emulsión porque porque estoy aumentando la viscosidad a esta fase continua es como poner algo en el camino para que estas gotitas no se puedan juntar además de que ya tienen el emulsionante le sumo un viscosa cual puede llegar a ser el problema de agregar viscosa antes a la fase continua que puede porque estos viscosa antes chupan agua cierto chupan agua necesitan ellos agua para poder como inflarse para hidratarse entonces si el vicosante necesita agua para hidratarse además de estar vicosando me va a estar robando agua de mi fase continua por lo tanto al robarme agua va a estar dejando que esa fase continua disminuya si disminuye esa fase continua yo puedo generar fricción entre estas gotitas y empiece a aparecer el concepto que se llama cremar cuando las cremas se creman de valga la redundancia en la crema y se creman las cremas es cuando todas estas gotitas se empiezan a unir ya o sea el emulsionante no está siendo capaz de mantener todas estas micelitas de aceite porque yo le agregué mucho viscosa ya entonces la viscosidad en la fase continua es algo que nos ayuda a dar estabilidad a una emulsión es muy bueno agregar en la fase continua un porcentaje bajo de alguna goma algún hidroxi 0203 por ciento no más para que no empiece a sentirse el defecto de tirantes un 0203 por ciento en una fase acuosa de mi emulsión que va a ser va a lograr mejorar la viscosidad en mi fase continua entonces eso le va a mejorar la estabilidad a la crema si yo le agrego mucho viscosante que va a pasar le voy a reducir la cantidad de fase continua a la crema porque voy a estar restándole agua y al restarle agua que va a pasar las gotitas van a empezar a chocar entre sí y van a empezar a unirse por fricción ya entonces la viscosidad en la fase continua es algo que nos ayuda a dar buena estabilidad eso hice con el montano que ayudó gracias a ese mismo dato ya que bueno para mí me alegro mucho bueno estos son cosas que tal vez ustedes hacen pero en el fondo igual es bueno entender como químicamente los conceptos porque es más fácil entender de estabilidad bueno la otra los otros parámetros que influyen en la estabilidad de la emulsión es la relación de la fase acuosa y la fase oleosa qué pasa si yo estoy en un sistema o doble de o doble de dijimos que es aceite encapsulado por agua o doble de entonces mi fase continua es el agua qué pasa si por ejemplo mi fase acuosa es mi fase continua es tan grande como mi fase oleosa la fase interna o dispersa o sea la fase oleosa es súper alta supongamos que estoy agregando un 40 por ciento de aceite por lo tanto de agua me va a quedar aproximadamente un 40 entre todos los otros activos entonces voy a tener una fase acuosa y una fase oleosa bastante similar qué va a pasar yo tengo que pensar que mi fase continua es el agua mi fase dispersa son las gotitas de aceite voy a tener muchas gotitas de aceite porque estoy trabajando con una alta concentración de aceite tantas gotitas de aceite voy a tener como se ve por ejemplo en la foto veo tantas gotitas de aceite y una fase continua casi más chica que la fase interna cierto entonces qué va a pasar que hay fricción ya hay fricción en estas gotitas y al haber fricción empieza la desestabilidad entonces cuando yo trabajo con una fase oleosa muy alta también puedo generar desestabilidad en mi crema por fricción porque hay muchas gotitas de aceite que se van a chocar entre sí a pesar de que tienen un emulsionante porque recuerden que el emulsionante lo que hace es envolver cada una de estas gotitas y unirla al agua entonces si yo tengo mucho aceite en mi formulación voy a tener mucha fricción entre las gotitas entonces también puede ser una forma de desestabilización ya entonces si yo estoy trabajando con mucho aceite significa que tengo que agregar un emulsionante también en alta concentración porque tengo que generar más pared tengo muchas más gotitas de aceite que tengo que hacerle esta pared que me permita unirla al agua entonces eso también es súper importante la relación de la fase acuosa y la fase oleosa a mayor fase oleosa como fase interna fase gotita más desestabilizada puede ser la emulsión por movimiento por agitación bueno la temperatura también es súper importante nosotros cuando bueno todos los estudios de estabilidad a las cremas por lo general se hacen con cambios bruscos de temperatura ya si bien los emulsionantes se derriten a cierta temperatura es súper importante que esas temperaturas se derritan porque si yo no llego al punto de fusión que requiere ese emulsionante también puede ser que se desestabilice ya entonces también es importante trabajar en las temperaturas que el emulsionante me dice que debo trabajar ya y el otro punto hay más pero estos son los más importantes los de ellas son demasiado químicos y no nos vamos a meter en eso que tiene que ver con la presencia de iones móviles en la fase continua qué significa esto extractos de plantas por ejemplo los polvos los pigmentos los pigmentos también están dándole disposidad a la fase continua por lo tanto un pigmento también me va a ayudar a dar estabilidad pero si ese pigmento yo lo agrego en mucha concentración que va a pasar ese pigmento se infla y me va a entorpecer va a llegar a entorpecer por viscosidad y estas gotitas pueden empezar a chocar por presencia de iones móviles entonces también puede haber desestabilización porque estos iones móviles que tienen carga que son todos los calcio magnesio que son tienen un signo un signo más arribita calcio más magnesio más hierro más todos esos están presentes en las plantas ya entonces en mi fase continua entonces qué va a pasar que esos iones pueden empezar a interaccionar con mis gotitas y también se puede desestabilizar por eso es bueno incorporar en las formulaciones los que el antes ya cuando hay mucha planta no quiere decir que si hay mucha planta se va a desestabilizar la emulsión podría llegar a ocurrir pero no necesariamente va a pasar entonces el que el antes lo que va a hacer es tomar todos esos hoy esos iones presentes en la fase continua y los va a dejar a un lado para que no entorpezca a la emulsión ya entonces esos son los principales factores que pueden afectar la estabilidad de la emulsión y de ahí ya lo otro entramos de lleno a lo que es los emulsionantes y el hlb es algo que nos va a ayudar mucho a poder determinar cuál es la mejor combinación de emulsionar entonces en este ejemplo que habíamos visto por ejemplo el hlb requerido es 7 yo tengo que buscar un emulsionante que tenga un hlb requerido lo más cercano a 7 posible pero qué pasa que no siempre tenemos emulsionantes disponibles con un hlb 7 o un hlb 8 cercano a esto o un hlb 6 entonces lo más conveniente siempre 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 cuando yo voy a hacer el cálculo del hlb es trabajar con un emulsionante con un hlb más bajo y un hlb más alto porque entre ellos dos yo voy a lograr el óptimo voy a lograr el hlb exacto vamos a ver ahora yo les voy a mostrar el excel para que veamos cómo vamos a calcularlo tienen que tener mucho ojo pongan alta tensión al cálculo porque hay varias partes en blogs y páginas web que está mal calculado en la hlb entonces lo van a aprender a calcular con una correlación que es la manera correcta que debe calcularse ya entonces voy a cambiarme de pantalla si va a quedar guardado les va a llegar automáticamente mañana después de 24 horas voy a cambiarme de pantalla bueno acá tenemos la correlación que se utiliza para el cálculo del hlb como yo les decía cuando yo voy a calcular un hlb para un sistema de una formulación que yo esté haciendo lo mejor siempre es utilizar un hlb más más alto y uno más bajo antiguamente voy a volver acá antiguamente los emulsionantes disponibles eran súper pocos era el twin 60 se trabajaba con el spam 60 y el gliceril esterate como que eso era principalmente estaba el twin 60 el twin 80 el twin 20 hay un montón de twin y están un montón de spam entonces las posibilidades eran mucho más mucho menores tenían se trabajaba con un spam que es los spam tienen hlb bajo y un twin que tiene un hlb alto entonces con eso yo voy jugando y logro el hlb que busco el gliceril esterate también tiene un hlb bajo por lo tanto me permite equilibrar ya entonces cuando yo tengo en este caso por ejemplo un hlb 7 que es el que necesito es súper difícil encontrar un hlb 7 exacto u 8 entonces lo mejor es uno más bajo y uno más alto y eso me va a permitir llegar al hlb perfecto en el mismo el idéntico entonces eso es lo que vamos a ver ahora ya entonces cuando yo esta fórmula que aparece no le estoy compartiendo la pantalla cuando yo hice el cálculo en la presentación usé esta forma el hlb del porcentaje y dio 100 por el hlb entonces acá que hice yo yo esta ecuación la correlacioné y la hice en esta tabla que hace esta tabla no sé si no se asusten porque yo después la voy a compartir esta tabla lo que yo hago es ingresar el hlb de a y el hlb de b de los dos emulsionantes que yo seleccioné lo vamos a ver con un ejemplo para que les quede más claro entonces acá yo dejé un ejemplo de cálculo entonces supongamos que tengo un aceite de almendra aceite de jojoba carité vitamina e esto lo voy a borrar después vamos a ir jugando vamos a dejar estos cuatro voy a usar un 7 por ciento de almendra un 10 por ciento de fojoba un 5 por ciento de carité y un 05 de vitamina e recuerden que para el cálculo tenemos que ingresar todas las sustancias grasas en esta en este cálculo entonces acá me da un una fase oleosa de 23 por ciento que tienen que hacer ustedes en esto ingresar acá con los nombres y los porcentajes que van a trabajar y los hlb ya yo acá les dejé una tabla con hlb de aceite y manteca y acá de emulsionantes entonces el hlb del aceite de almendra 7 ojo a 6,5 carité 8 vitamina e 6 y esto los borro y automáticamente me da que el hlb es 6,98 el hlb de la fase oleosa es 6,98 que significa esto que yo debo buscar un sistema de hlb lo más cercano a 6,98 entonces para eso el mejor sistema y eso está demostrado el mejor sistema de hlb de emulsionante que yo puedo encontrar es uno más alto y uno más bajo porque con ellos yo voy a lograr el equilibrio entonces en ese sentido por ejemplo yo acá tengo varios hlb el tejín m que es un gliceril esterate tiene un hlb 4 y el tengo que el psc 3 un 11 estoy con estos 2 yo puedo hacer mi sistema hlb perfecto porque porque tengo que tener un 6,98 tengo uno más alto que es 11 y tengo uno más bajo que es el tejido uno por arriba y uno por abajo que voy a hacer acá donde dice hlba anoto ya voy a hacer como que no está 11 siempre el a tiene que ser el más alto y el b el más bajo en este caso ya ya lo anotea entonces esto empieza a correr corre lo calcula automáticamente y qué tengo que hacer yo acá tengo que buscar el valor más cercano a 6,98 en esta línea en el hlb del blend de la mezcla entonces yo busco el 6,98 acá y me da acá fíjense 6,94 puede ser ese o puede ser ese la verdad que eso no va a influir mucho ya dejemos ese 6,94 lo voy a marcar para que no se que me está diciendo que para obtener el hlb exacto al que yo requiero que es 6,98 de a voy a necesitar un 42 por ciento y de b voy a necesitar un 58 por ciento o sea de emulsionante ante tego voy a ocupar un 42 y un 58 de teguín ahora una fórmula más fácil y automática para no estar buscando en la tablita es con la ecuación que está abajo que hace lo mismo pero es más rápido usamos la ecuación directamente no con la correlación entonces esta es la ecuación para encontrar el porcentaje de a y el porcentaje de b que también está listo llegar y calcular acá dice x que es x x es el hlb requerido y mi hlb requerido 6,98 entonces acá ustedes escriben 6,98 anotan el hlb de a que era 11 porque este era el del tego y 4 que era el del tequi y el resultado automáticamente me da este es exacto 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 o sea yo necesito un 42,5 de a de tego y un 57,46 de b así de exacto si yo lo veo si comparo este valor que tengo acá con el que tenía acá 42,5 y 57,46 ya este es exacto por lo tanto este valor se va a copiar automáticamente acá resultado final se copia no lo tienen que copiar se copia solo tego aquí ustedes anotan los emocionantes que habían seleccionado solamente el tego necesita un 42,5 y un 57,5 pero estos porcentajes de qué porque si yo sumo esto me da 100% cierto esto está dentro del porcentaje de recomendación de uso entonces acá es donde ustedes ya tienen que pensar porque hasta acá no han pensado o sea acá pensé yo en hacer toda esta cuestión para facilitarles el cálculo pero hasta acá ustedes no han pensado ustedes lo único que han pensado es seleccionar los aceites y mantecas de acuerdo a la tipología cutáneas cierto eso es lo que hicieron voy a usar una crema más o menos para una piel normal a seca porque tiene aceite de almendras 7,10% de jojoba y 5 de carité me da una celosa de un 23% por lo tanto podría decir que es una crema para una piel de normal a seca entonces ustedes lo único que anotan les da el resultado 6,98 que tienen que hacer buscar un emulsionante por sobre ese y uno bajo ese da lo mismo es que sea pero uno por arriba y uno por abajo y ahí después ustedes van a ir buscando su mejor sistema emulsionante y eso ya es prueba y error ya el que quiere la emulsión perfecta desde un inicio no es así porque yo puedo buscar un sinfín de sistemas emulsionantes a través del HLV pero el que a mí más me guste ya sea por tacto, por brillo, por untuosidad porque que sea más hidrofílico o más lipofílico no significa necesariamente que es más fluida o más espesa la crema que una crema tenga un HLV alto no necesariamente que la crema sea más fluida porque qué pasa si yo a mi fase continua le agrego un viscosante o le agrego un alcohol cetílico que también me va a dar untuosidad por definición, por HLV va a ser más aficionada al agua pero va a ser untuosa igual ya, entonces hay que tener ojo con eso no quiere decir que la crema va a ser más liviana o más espesa sino que quiere decir cuál es mi fase continua el que la envuelve siempre las más nutritivas la fase continua es el aceite y las que son más livianas la fase continua es el agua ya, entonces acá yo tengo estos dos emulsionantes y me da esto entonces acá es donde ustedes tienen que pensar ya, pero ¿qué porcentaje voy a usar de esto? porque yo ya sé el HLV y me está sugiriendo que use un 42% de tego y un 57% de teguín ¿cierto? entonces, pero ¿de esto? ¿de qué porcentaje? entonces ahí es donde uno tiene que conocer las dosis de uso entonces, por ejemplo, el tego que se utiliza como entre el 1, 5 y el 3 y el teguín entre el 1 y el 5 ya, entonces yo voy a decir ya lo voy a usar, por ejemplo al 7%, al 6,5% entre los dos mi sistema emulsionante mi sistema emulsionante A y B lo voy a trabajar al 7% porque este se trabaja hasta el 3 este se trabaja hasta el 5 ya lo voy a trabajar al 7 entonces, ¿qué va a pasar acá? que de este 7% el tego va a tener un 42% y el teguín un 57% entonces, de tego realmente voy a tener 2,8% y 3,7% de teguín y esto es lo que ya pasa a mi fórmula o sea, acompañando mi fase oleosa yo voy a tener tego 2,8% de teguín 3,7% y lo voy a tener acá ese sistema emulsionante me tiene que funcionar bien porque tiene bien el HLB no es el único sistema como les decía que yo puedo lograr yo después tengo que elegir cuál es el que más me gusta por tacto por uncuosidad a veces quiero la crema más fluida a veces la quiero más densa y recuerden que la fase continua yo la puedo viscosar entonces, si puedo viscosar la fase continua voy a seguir con un HLB alto pero con una fase continua bien viscosada entonces, yo también podría lograr otro por ejemplo tengo el spam 60 que tiene un HLB de 4,7 supongamos que elijo este voy a borrar acá el B siempre es el chico el que va por debajo tengo 6,98 voy a elegir spam 60 entonces voy a anotar acá spam 60 y por sobre supongamos que voy a trabajar el montanob 68 que tiene 10 mb porque ahora es mb entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? montanob 68 es 10 de HLB acá voy a poner 10 y acá era el spam 60 4,7 bien entonces acá yo tengo mi sistema otro sistema otro sistema HLB que también funciona bien tengo que obtener el mismo valor 6,98 6,98 ya ahora fíjense está un poquito la diferencia porque el otro era 11 y el otro era 4 este es 10 y es 4,7 entonces casi lo mismo 6,9 aquí mira 6,979 eso es prácticamente 6,98 entonces mi segundo sistema HLB es acá si yo lo cambio acá porque este es el cálculo que se rastra para arriba después eso no cambia acá era 10 que es el montanob y este era 4,7 me dice que voy a ocupar 43 de A y 57 de B ya esto se cambió automáticamente acá y ahora ¿qué va a pasar? que yo tengo que revisar las dosis del montanob el montanob 68 si usted revisa la pista técnica la nueva de Mass Balance que es MD la dosis recomendada es como el 15% ya es mucho más alta entonces el montanob 68 se recomienda trabajar idealmente al 15% por lo tanto aquí yo no puedo poner 7 ya entonces si el montanob se recomienda trabajar al 15 y además tengo el spam que lo puedo trabajar en la dosis del 1 al 15% lo vamos a poner ya 16% y en ese caso tengo 16% el montanob lo voy a trabajar 6,9 y 9,1 el spam y con eso yo voy a tener el equilibrio HLB puedo lograr otros sistemas por ejemplo en vez del spam el T1 que son como hay pocas opciones con HLB bajo entonces tenemos el T1 M el misericordial esterate que tiene un 4 ahora cambiamos acá cambia todo 6,98 ahora estamos acá miren fíjense como ahora ya cambió 6,94 6, ahí ahora me cambió acá eso lo dejamos en 10 eso lo dejamos en 4 49 y 50 49 y 50 se cambió acá ahí tengo otro sistema lo trabajo al 16 me da fíjense que acá subió el montanob 7,9 y 8,1 de tejido con esas dosis yo voy a cubrir bien mi pase oleosa ya entonces así van jugando el montanob ahora se utilizan muchas dosis yo encuentro pero así es la recomendación entonces por ejemplo uno más común el olivenmil el olivenmil tiene un hlb de 9 muy similar al emulfarma entonces acá ahora ponemos 9 6,98 6,98 acá ahí podemos ver me da 6,98 ahí con 59 de A y 41 de B revisémoslo acá y será 9 59 de A y 40 de B acá cambió ya no voy a trabajar 16% porque el olivenmil se recomienda entre el 5 y el 10 entonces y además el teguín entre el 1 y el 5 entonces vamos a trabajar todo el sistema al 8 y ahí bueno el olivenmil está al 4 8 lo vamos a subir un poquitito para que no dé tan bajo ahí ya 5,4 de olivenmil 3,6 de teguín entonces entonces que va a pasar que al tener un sistema HLV con 1 por abajo y 1 por arriba yo logro el valor exacto no logro un aproximado esa es la gracia que tiene siempre preferir trabajar con los HLV 1 por abajo y 1 por arriba podrían ser más podrían ser otros 3 si quieren 4 entonces este sistema es súper antiguo y antes se utilizaba mucho con los Spam y los Twins el Spam 60 y el poliservato 80 o 60 que entre ellos pueden trabajar también yo acá podría ¿qué pasa por ejemplo? ¿cuándo no me va a dar bien? yo tengo el olivenmil por ejemplo acá tengo 6,98 si yo tengo el olivenmil que tiene un HLV de 9 quiero trabajar con un olivenmil y un alcohol cetínico que tiene HLV 15 ¿voy a llegar a lo que necesito con un olivenmil y con un cetítico voy a llegar a eso? no, ¿cierto? porque estoy trabajando con un sistema HLV muy arriba nada que ver con el que yo necesito ya o sea de hecho si ustedes se fijan yo trabajo ahí y acá con un 15 este sería el más alto un 15 y este un 9 ni siquiera tengo el HLV nunca lo voy a lograr parto de 9 ¿se fijan? subo de sur nunca lo voy a lograr porque estoy con un HLV 15 y un 9 los dos están por sobre por lo tanto eso está mal eso no me da un sistema de HLV equilibrado no se puede el concepto de HLV y que sea preciso tiene que tener uno por abajo y uno por arriba y si no uno lo más cercano posible a este pero la mayoría de nuestras preparaciones van a dar HLV por acá por 7 supongamos que agreguémosles acá el alcohol cetítico agreguémosles acá el alcohol cetítico yo lo puedo agregar acá no hay problema con eso porque no puedo agregar acá el emulsionante ya pero si el coemulsionante el alcohol cetítico agreguémosle al 1,5% y tiene un HLV de aquí me subió fíjense me subió ya me subió pero aún así no llego con esto yo podría decir ya usemos el del ácido esteárico que es 15 acá tampoco porque estoy sobre siempre tiene que elegir uno más bajo y uno más alto o lo más cercano posible si yo por ejemplo le aumento el carité acá a 8 me sigue subiendo me sigue subiendo esto pero yo nunca acá yo ya voy en un 27% de fase oleosa aumentemos el carité aún más aquí 7,66 y ya voy en un 34% de fase oleosa ¿se acuerdan lo que les dije de la de la estabilidad de la emulsión? ¿qué pasa si yo empiezo a subir mucho mi fase discontinua la fase interna? voy a generar roce entre las moléculas y se puede desestabilizar y si aún a eso no logro tener un emulsionante que sea con un HLV lo más cercano posible más desequilibrio voy a tener ¿ya? entonces eso es súper importante para la estabilidad hoy en día nuestros sistemas emulsionantes son mucho más equilibrados ¿ya? porque antes como les decía estaban los twins y los spas y entre esos dos se iban jugando y se iban logrando distintos HLV hoy en día nuestros emulsionantes son blend ya por sí solo son blend por ejemplo el emulfarma tiene alcohol cetílico que tendría un HLV alto tiene un gliceril este arate con un HLV bajo ya tiene un solvitán este arate que este se me confunde si es como parecido al twig o al spam siempre se me confunde y tiene un tensioactivo fíjense el emulfarma tiene un tensioactivo muchas veces he visto comentarios que dicen hice una crema y me dio espuma ¿por qué la crema dio espuma? porque muchas veces nuestros sistemas emulgentes tienen en su composición tensioactivos el montanop también la tiene también debiera generar un poquitito de espuma ¿y por qué los sistemas emulsionantes incluyen tensioactivos? ¿por qué los tensioactivos son emulsionantes? ¿por qué? porque al igual que los emulsionantes que me ayudan a dar viscosidad voy a volver ahora con ustedes al igual que los emulsionantes los tensioactivos también tienen una cabeza y una cola que se une al agua y al aceite por lo tanto también me van a ayudar a bajarle la tensión superficial al aceite y al agua para que se puedan unir por eso muchos emulsionantes también incluyen tensioactivos y es muy común que ciertos emulsionantes generen espuma ¿ya? así que para que no les parezca raro obviamente eso es en bajas concentraciones eso no va a pasar nada en la piel ahora voy a empezar a responder sus dudas dudas ¿ya dónde está? bien ay nos vieron bien la planilla bueno ahí se la voy a mandar y después lo refuerzan con el ya pregunta en ungüentos es lo mismo es lo mismo pero es al revés mi fase continua en el ungüento es el aceite por eso en ungüentos no se mide pH porque el pH se mide en la fase continua ahí están los iones de hidrógeno disueltos en agua no en aceite entonces en los ungüentos aunque yo tenga una baja concentración de agua esa agua va a ser mis miselas y la fase continua va a ser el aceite porque es que por lo tanto no se mide pH en un guento no corresponde tengo una duda existencial de acuerdo que en otro webinar había comentado que el cálculo de HLV ya no se ocupa entonces igual aún se ocupa tú lo puedes ocupar Nico como lo que les decía este cálculo del HLV es súper antiguo porque antiguamente teníamos el spam y el twin no había muchas opciones pero ahora como los emulsionantes son mezclas si se fijaron en el emulfar el mejor equilibrio es un emulsionante que contenga emulsionantes hidrofílicos y lipofílicos eso es lo mejor entonces por eso hoy los blends de emulsionantes contienen así unos abajo y unos altos porque eso me permite un mejor equilibrio ¿ya? si tú lo quieres calcular Nico te va a ayudar como más que nada como conceptualmente ¿ya? si tus emulsiones son equilibradas no necesitas calcularlo pero sí si quieres lograr el equilibrio perfecto en cuanto a HLV lo puedes hacer ningún problema pero se ocupaba mucho más antes porque teníamos solamente dos opciones dos o tres opciones de emulsionantes pero hoy en día los laboratorios han avanzado mucho en cuanto a los emulsionantes y han logrado hacer estas mezclas si se fijan todos los emulsionantes son mezclas y la mayoría tienen HLV bajo y HLV alto entonces eso me permite lograr un mejor equilibrio una mejor estabilidad sí aplica emulsionantes y coemulsionantes pero si bien el coemulsionante también lo puedes considerar como parte de tu HLV requerido donde lo nombramos a todos y decíamos este es el HLV que yo requiero tú puedes poner el cetílico ahí o ponerlo en tu dupla de emulsionantes para buscar el HLV requerido el dupla ah el dupla estoy esperando que me manden el HLV porque la ficha técnica no aparece así que ahí lo voy a agregar después y se lo voy a mandar en la planilla o sea el más menos uno no significa que debe estar literalmente uno arriba o abajo ejemplo si necesito un HLV7 no significa que debo usar un emulsionante con HLV8 y otro con HLV8 sino que cualquiera más altima exactamente a la vez muy buena acotación da lo mismo porque lo que hace esta ecuación es darte los porcentajes que necesitas de uno y de otro para lograr ese HLV porque si yo tengo uno de abajo y uno de arriba la ecuación me va a decir ocupe tanto de este ocupe tanto de este y va a lograr el HLV que está entre ellos dos eso es entonces da lo mismo si es mucho más bajo o mucho más alto es por eso que a veces cuando hago crema se ve agua separada bueno ahí pueden ser dos cosas puede ser que estés usando muy poco emulsionante porque recuerden una cosa es calcular el HLV y otra cosa es utilizar ese emulsionante en las dosis requeridas y además hay otros factores que influyen en la estabilidad de la emulsión que son los que ya vimos ya lo del DUP base como les digo no lo tengo porque todavía no me lo mandan me pasaba eso y agregué viscosante y dejó de desfasarse con el Montanob jajaja lo odio bueno el Montanob cambió pero ya saben se utiliza en una dosis mucho mayor yo encuentro que es súper antieconómico porque se utiliza en mayor dosis pero igual se puede trabajar en menor dosis pero al mejorar la viscosidad en la fase continua lo que yo voy a hacer es evitar que esas gotitas choquen y se unan los polisorvatos entrarían en viscosantes no los polisorvatos son emulsionantes y muchas veces solubilizantes por lo general los que tienen un HLV cercano a 20 ya eso es un solubilizante ya los polisorvatos son emulsionantes con razón yo he trabajado 9,5 con cefili huéfenes separadas bueno la ficha y dosis requería eso de 15% todos los emulsionantes se pueden mezclar entre sí o hay alguno que mejor no mezcla sí de todos los que vimos acá esto es idealmente para los sistemas no iónicos ya emulsionantes sin carga eléctrica el HLV tiene que ver con eso de emulsionantes ¿cuál es el HLV de la Lanet N? no lo conozco habría que buscarlo porque no tengo una ficha disponible habría que buscarlo Monse ¿cuál es la Lanet? ¿cuál es el INSI? hay tantas Lanet que se me confunda esta clase que ha guardado no la puede enviar si automáticamente le llega mañana no porque los emulsionantes cationicos tienen carga obviamente y el HLV está pensado por los emulsionantes no iónicos porque el emulsionante tiene un tensioactivo los emulsionantes son tensioactivos cationicos ¿o no? no los emulsionantes no son tensioactivos cationicos los emulsionantes son no iónicos o sea tenemos emulsionantes cationicos ¿ya? que son los que se utilizan en capilares idealmente no usarlos en la piel porque deshidratan la piel los cationicos los emulsionantes que nosotros usamos en la piel son no iónicos no tienen carga el sistema HLV está pensado para los emulsionantes no con carga ¿ya? y los tensio lo que pasa es que los tensioactivos y los emulsionantes son como una familia pero los tensioactivos principalmente generan espuma pero tienen el mismo concepto una cabeza y una cola que se une al agua y que se une al aceite es el mismo concepto la diferencia está que dentro de los tensioactivos hay algunos con carga hay unos sin carga en este caso el sistema HLV está pensado para los emulsionantes sin carga al menos uso de aceites más alto el HLV no entendí la pregunta si queda grabado ya el HLV del duplex todavía no lo sé y los emulsionantes son mezclas entonces es como si tuvieran un rango de HLV que cubren exactamente porque tienes HLV de abajo y HLV por sobre sin embargo si tu dosis requerida de HLV te da muy distinta al HLV del emulsionante supongamos el ejemplo que vimos que daba 6,98 si yo voy a usar solamente por ejemplo el Oliver Mill que tiene 9 tenemos 6,98 hasta 9 tenemos casi 7,89 2 puntos algo de diferencia puede haber un desequilibrio porque a pesar de que tiene una mezcla de altos y bajos es mucha la diferencia entonces lo mejor en ese caso es que si yo puedo lograr no quiere decir que no lo vayas a lograr no quiere decir que solo con Oliver Mill no lo vas a lograr pero sí o sí la estabilidad mayor la vas a lograr con un Oliver Mill y otro emulsionante que tenga un HLV inferior el duplex debiera llegar esta semana es una crema con dubeis creo que quedó con pequeñas gotitas en las gotitas por lo general empiezan a aparecer la coalescencia de la crema o que se cremen no es al instante empieza a aparecer con los días si te quedaron gotitas puede ser aireación porque recuerden que la mayoría de los emulsionantes contienen tensioactivos en su fórmula entonces eso hace que queden como gotitas también el óxido de zinc podría desestabilizar una emulsión podría ser porque el óxido de zinc iría en tu fase continua y tu fase continua va a estar dándole viscosidad pero si el óxido de zinc es muy alto ¿qué va a pasar? va a desequilibrar la emulsión el óxido de zinc por lo general funciona muy bien con sistemas con HLV bajo todos los bloqueadores solares funcionan mejor con sistemas de HLV bajo por eso el TGIN-M o este dato del diseñito el TGIN-M que no me acuerdo la palabra exacta del INSI funcionan súper bien porque tienen HLV bajo y el óxido de zinc funciona súper bien con HLV bajo los bloqueadores solares respecto a la estabilidad ¿se puede usar en la fase acuosa una infusión en el 100% de la fase? sí, claro que sí puedes hacerlo el HLV del Oliven 1000 aparecía en la tabla y eran 9 creo 9 ¿por cuánto tiempo se puede ver el video? por lo general los dejo un mes y el BTMS deshidra en la piel todos los cationicos no es ideal usarlos en la piel cationicos son el BTMS el Ventrimonium el doble en BC70 todos esos son emulsionantes cationicos con carga eléctrica que están pensados para capilares porque se adhiere a la cutícula ya no en la piel sí no contribuye a la hidratación de la piel no es bueno utilizar emulsionantes cationicos en la piel la base crema que usted vende está con el HLV aproximado es como aproximado aproximado 7 la base de crema que yo vendo sí esa está con el HLV no me acuerdo exactamente el HLV pero sí está súper equilibrado y resiste como hasta un 30% de activo y está hecha con el Teguin y el Tego ¿por qué? porque tienen uno arriba y uno abajo que da muy buena estabilidad en el tiempo y el Croquier puede reemplazar la goma tantana para estabilidad sí lo puede reemplazar puede reemplazar el CMS el CMS es considerado natural hasta donde yo sé si Alexandra la carboxy metrincipilosa se puede utilizar en cosmética natural la verdad no la he investigado mucho pero hasta donde yo sí no hay problema con trabajarla en cosmética natural ya chiquillas vamos cerrando tienen más dudas junto con el les voy a mandar a todas las que participaron ahora en el webinar la calculadora si la quieren tener para que jueguen y así van viendo los distintos sistemas que pueden lograr así que se las voy a compartir en qué porcentaje se usa en los dosieres hasta el 2% hasta el 5 no recuerdo exactamente ya chiquillas que estén bien es en casos que pueda desestabilidad en qué casos puede desestabilizarse si solo uso Oliver Mill es que si no se te desestabiliza Cami porque el Oliver Mill ya tiene uno por abajo y uno por arriba lo más probable en qué casos cuando por ejemplo tu HLV está por abajo del Oliver Mill sería bueno que le agregaras aunque sea un 1% de algún emulsionante que esté por abajo pero si te funciona no pasa nada porque como les digo el sistema HLV es algo súper antiguo que partió por la baja posibilidad de emulsionantes hoy en día los blends de emulsionantes tienen estos HLV como altos y bajos gracias a ustedes chiquillas gracias a ustedes por sumarse es que las mantecas ya basta con que sean puras mantecas y son estables porque no hay una emulsión lo complejo es cuando hay emulsiones si no quedaron más magnolia es porque está agotado porque llegaron recién los aromas debe estar agotado en el proveedor ya chiquillas que estén súper bien muchas gracias a todas por participar tiene mucha fase acuosa se puede desestabilizar claro porque si no hay o sea si la fase es pura fase acuosa no hay fase dispersa puede ser que el emulsionante como que colapse ya qué bueno que les haya servido y me voy que te sigo el día no hay que te sigo el día que te sigo el día